Hola, mi nombre es Yumay Rincón y es para mí un gusto acompañarles en este espacio de Té de Pharma, en el que conversaremos sobre los retos y oportunidades para mejorar la inversión en salud pública. Costa Rica es un país admirado a nivel mundial por su seguridad social. Cuenta además con uno de los porcentajes de inversión en salud más altos de la región, pero eso no la excluye de tener retos importantes para garantizar la sostenibilidad financiera. Si bien la inversión pública en salud es de un 6,2%, muy cercana al porcentaje que recomienda la Organización Mundial de la Salud, está muy lejos aún del 9% que recomienda la OPTA. Para analizar las principales áreas de tensión que tiene el sistema de salud costarricense, nos acompaña el señor Edgar Penorio, quien es gerente de Costa Rica en Fede Pharma. Bienvenido, don Edgar, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Yumay por la invitación. Realmente estos espacios son de suma importancia para Fede Pharma, con el fin de seguir promoviendo la adecuada gestión de recursos dirigidos a la salud pública. Así es, don Edgar, iniciemos con el tema de la complicada situación financiera que enfrenta la seguridad social en el país. A partir de los resultados de los estudios, ¿cuáles son los retos que Fede Pharma identificó y que deben atenderse de manera prioritaria? Y, como ya señala, llevamos ya varios años hablando de los retos que enfrenta el sistema. El estudio sobre inversión y presupuesto que elaboró Saniges Internacional para Fede Pharma señala cuatro aspectos relevantes que nos esclarecen el panorama actual de la seguridad social. En primer lugar, el esquema financiero actual de la caja es muy invulnerable, debido a una disminución de las contribuciones por diversos factores como el aumento del desempleo en el país. Esto ha ocasionado una baja de 20.5 puntos porcentuales en el ingreso de la institución en los últimos 20 años, lo cual impacta a la institución. En segundo lugar, como bien se sabe, existen largas listas de espera y una falta de profesionales especializados, lo cual denota que el sistema de salud no está dando abasto a las necesidades sanitarias de los países. En tercer lugar, el estudio revela que ha disminuido significativamente la inversión en medicamentos. De esta forma, inclusive varios pacientes han tenido que presentar recursos de amparo para acceder a las opciones terapéuticas que necesitan. Y por último lugar, hay una restricción importante de los recursos económicos debido a los pocos ingresos por parte del sector público, el cual ya acumula una deuda de 2.7 billones de colones. Otro tema, don Edgar, del estudio de WIPOR, de la economía de la salud, es el potencial de la digitalización que existe en el sistema. En el caso de Costa Rica, ¿qué tan favorable es el panorama y cuáles son los principales beneficios del uso de herramientas digitales para el sector salud? Así es. Este estudio nos brinda una solución para atender algunos de los retos que tenemos actualmente. Costa Rica tiene uno de los índices más altos de acceso de Internet, con un 80.5% de la población conectada a la red. También gozamos de un marco jurídico que se encuentra propicio al uso del registro electrónico único hasta en 89%. Aquí ya contamos con una herramienta digital de este tipo, que es el EDUS de la Caja Costarricense de Seguro Social. Potencializar el uso de esta herramienta al utilizarla como una fuente de datos de las principales necesidades de la población, nos va a permitir orientar los presupuestos para atender las enfermedades más comunes que afectan a nuestra población. Y ya para finalizar, a nivel general, ¿cuáles son las principales recomendaciones que FedeFarma le ha extendido a las autoridades costarricenses para atender la situación actual del sistema de salud? En primer lugar, comprendemos que se debe cambiar el paradigma actual de administración de los recursos hacia la aplicación de metodologías como el análisis de ingeniería industrial, la gestión por resultados. Esto eliminaría problemas como tiempos muertos, el exceso de trabajo administrativo y, por el contrario, permitiría establecer planes estratégicos con metas medibles. Segundo, nos parece de gran importancia contar con una política de financiamiento a mediano y largo plazo. Tome en cuenta la realidad del mercado laboral y la situación fiscal del país, sin dejar de lado el correcto suministro de medicamentos y, en general, la utilización de los servicios hospitalarios. Tercero, debido a la situación en la que nos encontramos, hoy es más importante que nunca considerar fuentes externas de financiamiento que puedan cubrir enfermedades de alto impacto económico a la institución, como por ejemplo el cáncer y los padecimientos autoinmunes. Otra de las fuentes de financiamiento puede ser optar por la participación de la caja en ensayos clínicos. Esto permite liberar financieramente a la institución de la atención de algunos grupos de pacientes y recibir recursos frescos. Por último, en Fede Pharma promovemos mecanismos de compra que permitan una mejoría en la fuerza actual de medicamentos, sobre todo para aquellos pacientes complicados, a través de la contratación estratégica y las compras públicas innovadoras. Así es. Muchas gracias, don Edgar, por este resumen y por las recomendaciones que se pueden extraer de los datos del estudio. Desde Fede Pharma seguiremos trabajando por robustecer los sistemas de salud y garantizar la sostenibilidad de la seguridad social en toda la región. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y si tienen alguna consulta, por favor envíenla al correo comunicación arroba fedeparma punto org. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.